Bueno, pues estamos aquí en el estanque de efecto trampa de la casa de campo. Aquí tenemos un sapo ahí escondido, corredor. Ahí, lo sacaré. Y por primera vez que vengo aquí, un juvenil de culebra de escalera. Vamos a seguir revisando. Estoy seguro que va a haber más sapos por aquí. Una culebrilla ciega. Esta no la había visto. La voy a dejar aquí tapada, pero no la cojo. Por aquí se suelen enterrar los sapos. Tiene que haber más seguro. Decía yo que iba a haber más. Aquí había otro. Y bueno, pues voy a seguir mirando un poco. No lo voy a sacar. Bueno, voy a sacar todo lo que he visto, pero no voy a buscar muy en profundidad. Aquí hay mucha agua, o sea que de momento pueden criar. De hecho ya han criado. Y pues sobre todo es importante sacarlos cuando se seque ya. Así que bueno, puedes sacar los sapos, las culebras y las suelto afuera. Está enfadada. Si miras como triangula la cabeza ahí para parecer víbora. Está cabreada. Me va a pegar un bocado. Pero bueno, voy a sacarla para afuera. Bueno, las voy a soltar aquí donde esté tronco. Alejado de la gente. Y se esconde. Y la ciga igual. La ciga la suelta. Y ya se va a enterrar. Mira como escarba. Bueno, pues ya está. Ahí se está metiendo la escalera. Se ve al fondo. Bueno, no se ve muy bien. Pues bueno, voy a soltar a los sapos. Bueno, pues aquí suelto a los sapos. A ver este qué es. Este creo que sembra. No tiene exacto bucal parece. Y este. Este creo que es macho. No estoy muy seguro, la verdad. El primero ya se me ha mostrado. La balsa del que he sacado estaba llena de renacuejos. Esos, claro, todavía no los voy a sacar hasta que no sean adultos. Hasta que no hayan pasado el estado de renacuejo. Ahí se va. De momento saco algunos adultos para que luego cuando ya hagan la metamorfosis y los renacuejos, pues tengan un poco también menos de competencia de alimento. Y que al final no pueden vivir ahí siempre. Para criar está bien. Pero aquí ya han criado, así que las he dejado en esta charca. También tienen para salir fácilmente. Es un hábitat muy bueno. Hay alimento. También hay muchas ranas. De hecho ahí se escuchan las ranas. Así que bueno. Esto ya se esconden por ahí. Ya volveré a otro día. Y cuando ya hayan hecho la metamorfosis y los renacuejos, pues ya los sacaré.